Sí, buenas tardes familia. Bueno, el que vimos ahorita fue ese que está allí. Ahora estamos viendo uno que está más para acá. Este, fíjate, ya lo arreglaron, ya lo hicieron todo. Yes! Este cuesta un poquito más, pero ya lo arreglaron todo. Lo único que no tiene es que el Chismes Place no está, ¿verdad? Separado. Es lo único que uno puede hacerlo, pero este no lo tiene. Ojo! Pero mira, sala, comedor, ya le tiraron las losas a las grandes de 18 pulgadas, creo que es ese, ¿verdad? Mira, bien, bien, bien. Hicieron, pusieron gabinetes nuevos, ya, pusieron granito, pusieron el backsplash. Sí, tiene lavadora y secadora. Ok. Aquí puedes ver el baño. Eso, de nuevo, este es más o menos igualito que el que te enseñó ahorita, pero este ya, ya este, le hicieron un par de cositas. Sí, mira. ¿Viste? Sí, el sitio está nítido. Y este, lo repararon, lo arreglaron, está ready to go, no hay que hacerle nada. Veo que sí, hicieron muy buen trabajo. No es perfecto aquí, se llevaron un cantito ahí, pero eso es con pintura, muchachos. Claro que sí, ¿qué tú crees? Yeah. Chacho, yo pondría, presento televisor ahí, chacho. Un sofá aquí en L, ya, un comedorcito aquí. Esto es bueno para una persona sola o una parejita que se quiera mucho. Vamos a ver los datos. Bueno, este es el 217 Georgetown Drive, unidad C. Tiene un dormitorio, un baño, 730 pies cuadrados o 68 metros cuadrados. Paga 223 de condominio. Ok. Es del 1970. Este listing no es mío. Este es Jim Travis, de Florida Realty Investments. Y este es el número de él, 407-592-5225. Este está en $179,800. O sea que está $10,000 más que el otro que te enseñé, que hay que hacerle un par de cositas. ¿Qué tú crees? ¿Verdad que sí? Que está nice. Ay, esto es en Castle, bebé, al lado de Orlando. Mira. No sé cómo funcionan los parkings. Hay que preguntar. No lo decía en el listing. El de abajo tiene mucho patio, pero usted se gira. Tienes el laguito al lado. Tienes la piscina al lado. Como puede ver, esto está hecho en ladrillo. Mira. O sea, esto no va para ningún lado. Mira, veis. Cada cual hace lo que quiere. Este puso un par de torditos ahí para que no se chique. Tienen aquí la unidad del aire acondicionado. Sí, este está ready to go. Déjame prender la luz esta. Me prende el coso este. Ahí está. No prende. Ahí prende. ¿Viste? ¿Viste? Así. Ahora todo es electrónico. El que me quedaba atrás soy yo. Si esta luz me prende aquí. Tincatún. Mírala ahí. Y antes que se me olvide, clamo, bendición, prosperidad y abundancia en este hogar que nunca falte la comida. Ok. Ya te enseñé los datos una vez más. Truco, truco. Míralo ahí. Tienes el número del hombre si lo quieres llamar a él directamente. Pero, si tú tienes una pregunta para mí. Yo soy realtor. Yo soy realtor con EXP Realty. Me puedes llamar al 407-300-6318. Viste, yo cortan la grama. Ellos se encargan de las áreas comunes. Si el sitio está bien limpiecito. Le voy a dar un video ahorita de darle la vuelta al barrio para que lo vea. Claro que sí. Si tienes preguntas para mí, llámame. 407-300-6318. Si es algo simple. Que no tengo que buscarlo. Y que sé la contestación. Con mucho gusto te la contesto. Y no te cobro. Para lo que una pregunta se le contesta. No hay problema. Si es algo complicado. Si tienes varias preguntas. Te recomiendo mejor que agendes una consulta conmigo. En la parte de abajo aquí del video. Puedes ver dónde es la página. Paraíso en Orlando.com Mira, esto lo hicieron nítido. Este no le duele nada. Se ve todo nuevecito. Huele nuevo. Esta es la alacena. Pues mira. Abundancia. En este hogar siempre. ¿Qué es esto aquí? Yo veo muchas puertas. Otra cosa más. ¿Qué es esto aquí? Otra cosa más aquí. Si tienes preguntas. Llama. 407-300-6318. Si quieres una consulta. Quieres que te oriente. En las consultas. Yo no te estoy vendiendo nada. Estoy orientándote. Estoy enseñándote. Estoy abriéndote los ojos. Y explicándote. ¿Ok? Agenda la consulta. En mi página. Paraíso en Orlando.com Buenas familias. ¿Te gustó? Lo único que no me gusta. Es que este chisme. No está cejado. Pero está bien. Lo puedes cejar. Si tú quieres. Buenas familias. Espero que esto haya sido de ayuda. Y de bendición para ti. Soy yo Rivera. Y estoy aquí. Para ayudarte. Dios me lo bendiga.